Vamos a ver dos células de la CGL. Vamos a ver una célula del segmento grueso de la rama ascendente de la CGL y otra una célula del segmento delgado de la rama descendente de la CGL. Entonces, ahorita ponemos la nefrona. La CGL se divide en la parte o en la rama ascendente y la rama descendente y cada una se divide en un segmento grueso, un segmento grueso y un segmento delgado. Segmento grueso y segmento delgado. Entonces tenemos, aquí está la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola eferente, aquí está la cápsula de bauman, cápsula de bauman, túbulo contornado proximal, rama descendente de la CGL, rama ascendente de la CGL, túbulo contornado distal y túbulo colector. Entonces, de la rama descendente de la CGL, tenemos un segmento grueso y un segmento delgado. Este es el segmento grueso y este va a ser el segmento delgado, entonces lo va a ser más delgado. Segmento delgado. Luego tenemos igual el segmento delgado, ahora de la rama ascendente. Este es el segmento delgado de la rama ascendente. Y este es el segmento grueso, grueso de la rama ascendente. Este es el delgado. Entonces vamos a ver una célula de aquí, una célula del segmento delgado de la rama descendente de la CGL, y una célula de aquí, del segmento grueso de la rama ascendente de la CGL. Entonces, voy a borrar. Entonces, aquí vamos a poner la célula del segmento delgado de la rama descendente de la CGL. Aquí está la célula, y de este lado tenemos la luz tubular, aquí está la luz tubular, y aquí están los dos sanguíneos. Entonces, esta es una célula que es impermeable al agua. Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, segmento delgado de la rama descendente de la CGL es impermeable a los solutos y permeable al agua. Entonces, creo que lo voy a hacer es impermeable a los solutos y permeable al agua. Lo único que hace es reabsorber el agua. Entonces, aquí está la luz tubular, aquí está la luz tubular, aquí está la luz tubular, y reabsorbemos el agua. El agua va a pasar de aquí, de la luz tubular a la célula, y de la célula a los sanguíneos. Y es lo único que hace esta célula. Esta célula es impermeable a los solutos, entonces no se reabsorben solutos. Entonces, estaba el tubulo contornado proximal, estaba la cápsula de Bauman, y el tubulo contornado proximal, y luego el segmento descendente, el segmento grueso de la rama descendente de la CGL. Ahora, recordemos que la concentración, o la osmolaridad, aquí, en la cápsula de Bauman, era la misma que en el glomérulo, esto ya está en otro video, y era la misma que en el tubulo contornado proximal. Ahora, después del tubulo contornado proximal, en la concentración de los solutos, sigue siendo la misma, la concentración y pues la osmolaridad, conforme vamos avanzando en el A-CGL, aquí, en el segmento grueso, y luego aquí, segmento delgado, en el segmento delgado, de la rama descendente del A-CGL, esta que está aquí, como nada más estamos reabsorbiendo agua, pero en los solutos, estamos aumentando la concentración. Entonces, digamos, por poner un ejemplo, si tenemos un volumen, digamos, de un litro, y tenemos, digamos, ocho moléculas, aquí la concentración, son ocho moléculas en un litro. Esta es la concentración. Ahora, digamos que, en lugar de tener un litro, vamos a tener medio litro, porque lo que estamos haciendo es reabsorber agua. Entonces, ¿qué pasa si disminuimos el volumen de agua que tenemos? Pasamos, digamos, pasamos a medio litro, entonces ahora tenemos, digamos, la mitad es más o menos así. Entonces, ahora tenemos las mismas ocho moléculas, ocho moléculas, pero en medio litro. Entonces, esta es una concentración del doble. Esta es una concentración de 16 moléculas en un litro. Entonces, al reabsorber agua, como estamos quitando volumen, volumen de agua que está aquí, en el asa de genle, como le estamos quitando agua, como fue aquí, de un litro pasamos a medio litro, a quitarle agua, pues va a aumentar la concentración. Y la concentración, más o menos, digamos, en la parte más, más debajo del asa de genle, del segmento delgado del asa de genle, o sea, cuando está dando la vuelta para convertirse en la rama descendente, aquí, es tanto el agua que se le quitan y los solutos que no pueden pasar, que la concentración aquí, o la osmolaridad, puede llegar a ser 1200. 1200. Ahora, en el segmento grueso de la rama descendente, de la rama ascendente, aquí va a ser lo opuesto. Entonces, aquí tenemos la célula, la célula, aquí voy a poner el túbulo, o la luz tubular, de este lado, bueno, da igual, da igual. Le voy a poner de este lado para no confundir. aquí está la luz tubular, luz tubular, y aquí está el vaso sanguíneo, aquí está el vaso sanguíneo, entonces tenemos esta célula, la célula del segmento grueso, de la rama ascendente, ascendente de la CGL, va a tener un transportador, un transportador que reabsorbe, reabsorbe sodio, sodio, potasio, y cloro. Entonces, aquí, segmento, segmento grueso, de la rama ascendente, de la CGL, esto es permeable a los solutos, reabsorbe, reabsorbe sodio, sodio, potasio, y cloro, y es impermeable, impermeable al agua. Entonces, esta célula es la opuesta a la célula que tenemos aquí, esta célula es impermeable a los solutos, pero reabsorbe agua, esta célula es permeable a los solutos, o sea, reabsorbe los solutos, pero es impermeable al agua. Y ahora, de manera indirecta, entre una célula y otra, digamos, aquí está otra célula igualita a esta, aquí está la otra célula, esta célula igual, tiene su transportador, por donde pasa, o por donde reabsorbe sodio, potasio, y cloro. Ahora, entre una célula y otra, se va a reabsorber el magnesio y el calcio, entonces, de la luz tubular a la sangre, vamos a tener magnesio y calcio, el magnesio estará absorbiendo de la luz tubular hacia la sangre, el calcio estará absorbiendo de la luz tubular hacia la sangre, entonces, aquí, tenemos una reabsorción indirecta, que es de los cationes divalentes, estos tienen doble valencia, entonces, ¿qué es lo que promueve que se haga la reabsorción de magnesio y calcio? Esto es el gradiente de potencial del potasio, y esto es porque tenemos unos canales de potasio, que siempre están abiertos aquí, y por aquí el potasio se sale, o bueno, se va hacia la sangre, entonces, el gradiente de potencial del potasio, hace que el magnesio y el calcio, que están en la luz tubular, se reabsorban y pasen a la sangre, pero sin pasar dentro de una célula o de la otra, sino que entre una célula y otra, van a pasar, van a pasar entre una célula y otra, y esto es mediado por la reabsorción de potasio, finalmente, entonces, la reabsorción de potasio, hace o promueve la reabsorción de magnesio y calcio, entonces, en el segmento grueso, de la rama ascendente de la CGL, tenemos un transportador, que reabsorbe un sodio, un potasio, y dos cloros, un sodio, un potasio y dos cloros, aquí un sodio, un potasio, y reabsorbe dos cloros, esa es la esterometría del transportador, un sodio, un potasio, y dos cloros, y aquí se reabsorbe un magnesio y un calcio, entonces, aquí, hay que estar reabsorbiendo los solutos, pero al no ser permeable a las moléculas de agua, aquí lo que está pasando es que se está diluyendo, el líquido que estaba aquí en el túbulo, o digamos, lo que finalmente va a ser la orina, aquí, aquí se está diluyendo, esto es, teníamos la caja, o el volumen de un litro, que tenía ocho moléculas, ocho moléculas en un litro, esa era la concentración, y si ahora estamos reabsorbiendo solutos, o sea, estamos quitando solutos de la luz tubular, tenemos el mismo volumen de agua que tengamos aquí, que en este caso pusimos un litro, y estamos quitando solutos, digamos, vamos a quitar solutos, por ejemplo, quitamos de las ocho moléculas, digamos, vamos a quitar cuatro moléculas, entonces nos vamos a quedar con cuatro moléculas, ahora la concentración son cuatro moléculas en un litro, entonces la concentración disminuyó, entonces aquí lo que está pasando es que estamos diluyendo, estamos diluyendo el agua que está pasando por aquí, o lo que finalmente va a ser la orina que está pasando por aquí, entonces segmento delgado de la rama descendente de la CGL, este es impermeable a los solutos y es permeable al agua, entonces hace reabsorción del agua, y esa reabsorción del agua lo que está haciendo, es que está aumentando la concentración de líquido aquí en el túbulo, entonces esto termina en un aumento de la concentración del agua en el túbulo, en el túbulo o bueno, en el asta de GGL, mientras que esta célula, la célula del, ahí lo borre, la célula del segmento grueso, segmento grueso de la rama ascendente del asta de GGL, este es impermeable al agua, es permeable a los solutos, o sea, se reabsorben los solutos, y de estos tenemos la absorción directa, que es por medio del transportador, o del, sí, del transportador sodio, potasio y cloro, entonces de manera directa, se reabsorbe un sodio, un potasio, y dos cloros, y de manera indirecta, de manera indirecta, se reabsorbe magnesio, magnesio y calcio, y esto como ya vimos, nos está dejando con la misma cantidad de agua aquí, pero está quitando solutos, ya le están quitando solutos, esto termina en una disminución, una disminución de la concentración de los solutos, aquí en el alostobular, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!